¡Oh, sábado, rosas, que flores, las flores, con a la donación, la señora! Reino y leyenda, San Juan de la Peña, Panteón de Reyes, el Santo Grial, Jaca, cuna del Reino de Aragón, Jaca, reino y leyenda. Una cosa que nació el año pasado por parte del equipo de gobierno intentando transformar ese mercado medieval que nada decía de Jaca a un evento que lo dice todo, que habla de esa historia de Jaca y habla de ese patrimonio inmaterial histórico tan nuestro que debemos poner en valor, que es nuestro deber, darlo a conocer primero a los que vivimos aquí y después a quienes nos visitan para que se den cuenta de la magnitud que tiene esta ciudad y de la gran historia que nació aquí. Y que luego se desplazó esa saga de los Ramírez a lo largo de todo el territorio hacia el Mediterráneo. Vamos a hacer un viaje 900 años atrás y vamos a intentar ver cómo fue esta catedral en la época de los Ramírez. Esta catedral, que es una audiencia que vamos a afirmar, que fue iniciada por Ramírez I. De hecho, tenemos unas hiladas del abse del norte de la catedral que nos indican que este templo se iniciaría con Ramírez I en estilo lombar. Pero es verdad que esta catedral, en la grandiosidad que tenemos hoy en día, sería parte del inciso del gran rey de la ciudad de Jaca, que fue Sancho Ramírez. Tenemos personas relacionadas con Jaca que pueden cumplir todos los parámetros. Pero yo creo que en este caso, en esta primera edición, me vais a permitir, compañeros, que no hubo muchas dudas. Porque si ya de por sí, Domingo Huesa es una persona entregada a Jaca, que vive por y para Jaca, que yo creo, sin ningún general de dudas, es el historiador que más se ha documentado y más y mejor ha escrito sobre Jaca. Este galardón, lo que pretendemos desde el Ayuntamiento con este galardón, es simplemente desde las jornadas agradecer, poner en valor y resaltar esa labor que hacen personas como Domingo. Esa labor de traernos la historia a nuestros días, de contarnos qué pasó, de contarnos de dónde venimos y de contarnos también lo que somos. Entonces, no hubo ninguna duda, Domingo es quien en estos momentos representa todos esos valores. Por eso, vivir estos días de historias y leyendas, es entender que en esta ciudad, siempre se ha trabajado por construir un mundo que hablaba de futuro, de progreso social con nuestro fuero, de diseño económico con el sueldo jaques, la moneda de Aragón, de diseño de arte construyendo la primera catedral románica de España, de sentido de Estado constituyendo la primera capital del reino de Aragón, de fidelidad al reino, siendo a nuestras gentes clave en la conquista de Valencia, donde el rey Jaime I, no olviden que tuvo que crear un barrio que se llamaba Barrio de Jaca. Jaca ha hecho esto y mucho más, porque es una ciudad creativa, soñadora, capaz de emocionar, convencida de que su gran historia era su motor de futuro y de progreso, incluso capaz de nombrar reyes en los momentos más difíciles del reino, como con Ramiro II, que quiso que esa autoridad moral de Jaca quedara como recuerdo en el lema de nuestro escudo, vosotros que sois los primeros. Hace 900 años, Aragón se construía desde Jaca, desde la ciudad real, cuna de reyes, de instituciones, de arte, de derecho, de la moneda y de las leyendas. Hoy, 900 años después, Jaca convoca a seguir construyendo Aragón, con la historia como excusa, Jaca convoca a la fiesta, a la gran fiesta de nuestra identidad aragonesa. Hoy estamos dispuestos a decirle al mundo que aquí Aragón es un sueño hecho realidad. 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 Gracias.